en este momento, nuestro hotel, el de Clemente, el de Agustina y de Clemente Izaguirre, donde pasa toda la historia, todo el misterio, todo el suspenso, toda la trama se desarrolla en este Hotel Santuario. Así que los invito a que convivan con nosotros a partir del domingo en la noche. Sí, porque va a ser una serie excelente, ¿cierto? Tenemos una gran historia, muy bien escrita, muy bien dirigida, con un gran elenco y es una historia que no solamente es una novela o un thriller, sino que trata temas de actualidad, tanto de colusión, corrupción, abuso de poder, en fin, mucha gente, el público se va a identificar tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Entonces se tocan temas bastante interesantes que el público le va a gustar eso. Aparte de una trama de misterio, suspenso y todo el mundo todo el tiempo está preguntando bueno, ¿y quién fue? ¿y por qué pasó? Y a veces lo que se ve no es tan real como parece, en fin, hay muchas cosas, no se la pueden perder. ¿Tu personaje tiene muchos secretos? Todos tenemos secretos y Clemente obviamente tiene secretos. Y cuando llega este personaje que es nuestra patronista Laura a ver qué pasó con su mamá, si se suicidó, no se suicidó, ahí se empieza a remover la conciencia no solamente de Clemente, sino de todos los personajes que están en este hotel. Y obviamente cada cual va a dar su versión, cada cual va a contar su historia. Y bueno, habrá que el público pensar, bueno, ¿y quién fue? ¿y por qué fue? Y eso es un poco, que la gente participe y que se entusiasme viendo la historia y que empiece a pensar. Lo importante es que la gente piense, no solamente sentarse y ver algo, no, no, yo creo que fue él. No, posiblemente también. Que haga muchas versiones en su casa de, no, yo creo que es esto. O sea, da para pensar la historia. Está muy bien elaborada. Es muy entretenido, es como un juego más que nada, es como un juego de pista, que el club uno tiene que ir adivinando quién es el asesino. Está tan bien escrita que si te metes en la historia, te vas a quedar pegado en la historia. Bueno, yo creo que fue fulano, o quizás fue ella. No sé, está muy bien. Por eso yo estoy muy contento, estoy muy agradecido a, bueno, a TVN, este es mi regreso a la televisión. Regreso a la televisión, sí. Mira la gente, ya te dice. Espero con ansia el estreno de la serie. Dice, hola guapo, hola guapo. Gracias, le mando a quien dijo hola guapo. No, yo estoy contento porque aparte yo mantengo mucha relación en Facebook, en Twitter, en Instagram, con fans de todas partes del mundo. Mira, dice, Débora Garay dice que me mande un beso. Débora, un beso muy grande para ti, con mucho cariño. Y gracias por estar siempre en contacto y por seguirnos este domingo por TVN. Qué bueno verte en las teleseries, me encanta. Gracias, la verdad, muy a gusto. Chile es un país donde vivo hace 30 años y tenía muchas ganas realmente de ya finalmente hacer nuevamente una buena producción como esta en Chile. Así que, feliz de la vida y sobre todo que el público chileno y el público del resto del mundo también la puede ver. Gracias a Dios tenemos hoy redes sociales donde nos pueden ver en el mundo entero. Claramente. Y bueno, hay que también recordarle a la gente que en YouTube también van a estar disponibles todos los capítulos en TVN.cl, obviamente. Qué bueno que me dice eso porque tengo una fan que me preguntó, yo estoy en España y ¿cómo hago para verla? Entonces, le digo, si no se ven en España, ponga en YouTube porque van a ver los capítulos. Qué bueno. Contesto la pregunta a Fátima, creo que es Fátima, sí, que me lo preguntó. Bueno, acá había leo un comentario que se me pasó, es que nos están llegando varios comentarios. Bueno, hola, Natalia a Rayas. Ya. Dice, te amo Roberto. Ay, eres un amor. La gente te extrañaba. Yo te amo por seguirme, yo te amo por seguirme, la verdad. Y la paciencia que tiene para escribir, yo en lo posible contesto todo lo que puedo. Siempre lo he hecho, antes contestaba cartas, me acuerdo, perfecto, y las contestaba y la prueba está que varias fans a veces me muestran la carta y la ponen en Facebook. Esa la firmaste, sí, fui yo, ya la firmé yo. No tengo asistente que me ayude a firmar cartas, no. Y yo soy el que escribe, no tengo nadie que escriba por mí tampoco, así que, y lo hago con mucho gusto. Lo importante para mí siempre ha sido, en primer lugar, la gente que te sigue, el público, todas las fans, todas las que escriben, para mí son tremendamente importantes, sea lo que sea, lo que pongan. Y ese es el alimento que le da a uno para poder seguir en esta industria, en esta carrera, que tengo esta carrera gracias al apoyo de ellos. Entonces, yo soy en ese sentido muy, 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 siempre, siempre. Qué lindas palabras, Roberto. Bueno, te dejo porque también hay otros colegas que quieren hablar contigo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y nos vemos el domingo en la noche. No se la pueden perder. Dime, ¿quién fue? Uy, tremenda invitación y nosotros volvemos contigo, Daniela, porque algo nos tienes que contar, ¿o no? Sí. Oye, yo quiero saber quién fue, así que podríamos empezar a preguntar si quién sabe quién es el asesino, para que empecemos ahí a especular. Desde ya llegamos las apuestas hoy día mismo a ver quién podría ser el asesino, quién se les ocurre en una de esas. Y ustedes ya tienen ahí una idea de quién tiene más cara de malo o quién se hace el bueno. También, también, pues.